En el marco de la planificación de calles para enripiar, estamos hoy aquí en la calle Goitia, en la calle 12, bueno, que beneficia a varios barrios, a Juan Bautista, al Verdi 1 y 2, al San Valentín, al UPCP, al Huiralde, una conectividad que se da desde Avenida Edison hasta Loma Negre y por supuesto vamos a avanzar hasta Soldado Aguilera. La verdad que bueno, seguimos trabajando, ahora estamos yendo a Villa Pupo, a la zona conocida también por Villa San Martín, en diferentes sectores de la ciudad avanzando en esta planificación ordenada del municipio y en la planificación también de arreglos de calles, sanjeo y el perfilado de las mismas.